hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de elemental guardians vamos a tratar de colaborar aquí un poco donde estoy a mí la estoy ahí va a contribuir con no puedo tanto no tengo tantas no tengo tanto además vale este bueno por lo menos para subir un poquito aquí en este episodio vamos a abarcar algo que sería subir las criaturas de rango subirlas de rango con estrellas ok por ejemplo voy a explicar algo para para subir un personaje con una estrella vamos a elegir cualquiera primero que nada tienes que estar tiene que estar a tope en este caso tiene que estar a 10 el dedo el de una estrella ok y te va a pedir personajes de una estrella cuántos uno que veis aquí a la derecha ok pero él tiene que estar a tope y el otro te recomiendo que esté lo más bajo posible en uno para que no gastes experiencia ni botellitas la de dos estrellas pues evidentemente te va a pedir de dos estrellas 2 la de tres estrellas te va a pedir tres de tres estrellas y la de cuatro estrellas te va a pedir cuatro de cuatro estrellas ok cuatro estrellas cuatro yo tengo dos entonces los de cuatro para subir los cinco es va a llevar tiempo por lo que veo entonces yo lo que recomiendo una opción es por ejemplo si quieres porque ese personaje te lo vas a comer que lo voy a utilizar para comértelo por ejemplo este de dos lo voy a subir a tres pero luego me lo voy a comer entonces tienes que ser un personaje que a ti no te interese este como lo tengo repetido lo voy a hacer ok pero tengo de dos estrellas que no que me los quiero comer a este por ejemplo este lo quiero para mí para mí para mí entonces lo que me va a comer son esos ya yo tengo dos personajes de que he subido a tres estrellas pero este si este de una tres estrellas uno de experiencia tres estrellas una experiencia esta la quiero para mí entonces tengo dos me hace falta uno más para subir uno más necesito subir alguno de estos pero el que tengo de dos estrellas que puede ir subiendo puede ser el gusano este entonces para subirlo una opción es gastarte unas botellitas pero no las tengo que sería en esta máxima no se puede por ejemplo este y le daríamos aquí no aquí no tengo pociones no tengo pociones tengo todo cero eso es una opción pero bueno para gastar pociones si tienes muchos te lo recomiendo y la otra opción es subirlo peleando las dos opciones son válidas ninguna es mejor que la otra en una va a gastar energía porque vas a pelear y la otra va a gastar botellita así que tu compensa vamos a tratar de meternos en uno que pague más o menos experiencia siempre de una estrella porque voy a subir uno muy bajito de dos estrellas ok vamos a meternos aquí y vamos a ver el equipo que vamos a conformar entonces estaba yo tratando de subir esto de dos estrellas a la vez vamos a poner estos dos este es un bicharraco golpeo fuerte y ésta también la quiero subir pero ahora no es el momento ahora no me quiero arriesgar pero me voy a subir a ésta este es un personaje que me ha gustado mucho igual que el hipopótamo igual que el pajarito o sea tengo todos tienen su cosa positiva y no yo creo que ninguno tiene algo negativo sino que menos positivo que el otro pero vamos a ver los que tengo estos tres ya conocía ya conocen el pajarito este me da igual te vamos a decirle que golpea aquí me da igual a eso me lo voy a comer se ha quedado pegado aunque la sucubo la sucubo tiene esta pasiva que cada vez que mata una criatura 100% recupera el turno y si no aumenta su velocidad de ataque durante un turno entonces vamos a tratar de tumbar a éste para recuperar el turno perfecto veis vuelvo a tirar vamos con éste a ver no pude vale el aumento de velocidad y el ataque ok vamos con el pajarito que ya lo conocéis golpea doble ok vamos a el hipopótamo tiene ésta que se ataca a un enemigo aumentando el daño del ataque en función de su propia salud máxima reduce la defensa durante dos turnos y su ataque durante dos pero mirar este este me gusta porque se coopera con dos aliados más y van tres para atacar un enemigo si el enemigo tiene defensa reducida se ha envenenado dos veces durante un turno pero tarda siete en recargarse vamos a utilizarlo en la próxima o en la final vale vamos a darle con éste con la barriga perfecto y ahora éste adiós y recupera el turno como veis estos tres personajes también y éste me lo va a comer vamos a bajarlos a ver si con la subcubo puedo tirar a todos me ha pasado ha pasado que he tirado a todos sin recargar uno no sé si tengo suficiente energía para no pudo no pudo pero bueno lo intento congelado pajarito congelado que gracioso bueno adiós vamos a darle este bien y recupero y de nuevo perfecto ves ella sola puede acabar con muchos bueno con muchos sí con muchos puede ser dos tres cuatro cinco si es un se está jugando en arena con la torre pero vale vamos a morder a éste el cuellito ahí vamos a tirar a éste vamos a tirar ahora a éste no pude qué ilusos soy verdad vamos a decir el hipopótamo me permite utilizar se me permite utilizar mira éste no tiene que hacer ataque pero bueno vamos a gastarlo le digo aquí me se van tres este está congelado si no hubiese sido ruido los más los tres más fuertes tengo entendido que son los tres más fuertes eso no estoy muy seguro hay que probarlo vale si estoy equivocado bueno me lo decís recuérdate que el juego es gratuito dale like coméntalo compártelo descarga lo juega lo comenta y se lo está jugando si lo quieres jugar a mí me gusta vale tenemos un un grifo ahí lo cogí no lo quería coger un grifo blanco que lo quería vender pero bueno me equivoqué vamos a aumentar el próximo nivel creo que podemos verdad tienes que ir probando poco a poco no malgaste las energías que trata no gastarlas llega estado unas cuantas probando pero no vale la pena malgastarlas a menos que te sobren fichas o algo para comprar pero yo prefiero que me las vayan dando poco a poco vale vamos estoy concentrando a ver recuerdo que estoy concentrando lo que es subir este dos estrellas para que sea tres estrellas y subir a uno de tres a cuatro solo a uno ojo el trabajo de un par de días va a subir a uno solo pero bueno el encanto que tiene si te gusta pues si te gusta pues bueno mira a mí me divierte llevo dos tirados vamos al que se lo ves mira ves se ha tirado uno dos tres y no no pudo el cuarto pero se suben las otras cositas normal a ver perfecto y no me gasto la secundaria vale mira lagartos lagartos que les voy a dar un muerdecito eso no hace daño venga vamos a ver si lo podemos tirar yo creo que no un poquito más difícil este nivel un poquito más difícil pero vamos a tratar de tirar otro vale ves que no sea este este ya está bajito o sea le podemos decir que no muerda el verde este al tengo dos bajitos vamos a tirar los tres uno no están bajitos y 100% recuerda que 100% si lo tiras recuperas el turno claro se te refleja algún daño si lo tienen activado eso tienes que tenerlo en cuenta vale este creo que refleja daño no lo recuerdo vale este grande debe reflejar daño creo yo de forma pasiva bueno vamos a tirar este voy a tirar muerderlo perdón me equivoqué vamos a ver si lo podemos tirar si ya yo creo que no puedo tirar más ninguno con él con los sucubus ves ya son otros niveles vamos a darle con esto un poquito de cariño para todos y adiós veis vas ganando experiencia lo importante es que los otros tres sean fuertes eh ganaron 755 fíjate que ha subido a 12 y cuando llegue a 15 porque es dos estrellas ya está en su máximo nivel y ahí es cuando lo podemos utilizar ok vamos al siguiente a ver si subimos un poquito más va a estar difícil están empezando a ponerse difícil pero tengo personajes que pueden con ellos este también quisiera ponerlo en cuatro no sé necesito muchos de tres para subir mis personajes a cuatro solo tengo dos y me gustaría tener más he evolucionado por cierto el mastodonte creo que lo mostré en el video anterior y si no lo estoy comunicando ahora es un bichazo solo que lo tengo a tope por eso ahora estoy subiendo el hipopótamo vamos a morder a este aquí un poco perfecto vamos con el sucubo a ver si lo tira bien no creo que pueda tirar algún otro no creo vale vamos a morder un poquito aquí ah no hay pajarito verdad me equivoqué vamos a darle con la panza vale igual yo con la panza es con el martillito ese lo tenemos en animación por dos para que vaya un poquito no sea tan pesado para vosotros pero las animaciones son preciosas vale vamos a darle a este para bajarlo ok tengo tres personajes fuertes vamos allí los podemos tirar es la primera ola primera oleada así que él no pega muy fuerte eso sí que no tiene tendría que poner unos glifos super poderosos de oro tengo muy poquitos hay que ir a a como se dice a farmear unos cuantos fuertes de oro pero o morado los violetas que no los tengo no tengo ni uno de esos pero poco a poco de oro creo que tengo cuatro o cinco diferentes claro vale vamos a hablar de esto a todos mira no está nada mal vamos a hablar de todos con este vamos a pedir ayuda mira viste que bueno super chulo esa que tiene es muy buena vale esta se acabó y vamos a la tercera oleada de los tres están fuertes que es importante estos monitos son muy graciosos pero dificilillos a ver nada voy a tirarlos va a bajarlo a los tres para ver si su cubo en las próximas puede tirar a todos se han recargado ajá cuidado cuidado con la panza vamos a tratar de tirar a este primero vamos a arriesgar con los otros ahora este ok y ahora vamos a darle con este ves que golpea fuerte para ser un personaje con pocas estrellas imagínate este personaje con cuatro estrellas y evolucionado y todo y con su buen glifo de oro es un personaje potente pero señores que te ha parecido todavía no puedo subir al personaje sigue siendo 12 pero bueno voy a seguir peleando y una vez que logre tenerlo o bien que se me cabe en las la energía o bien que yo lo suba 15 y lo vemos vale ya vuelvo voy a ir subiendo bueno 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 y nos estamos acercando al final ahora yo creo que sí con esta pelea yo creo que sí estábamos muy a punto hemos podido pasar los cuatro perfecto estos tres son unos bicharracos muy fuertes y si han llegado a 20 por fin después de tanto trabajo tanto sacrificio vamos a intentar ahora pasar a ver ese subirlo a 3 y luego a cual vamos a pasar a 4 ya eso lo decidiremos lástima que no lo estoy haciendo en vivo y no me podré desayudar entonces le damos a como habéis visto a vamos paso a paso vamos paso a paso vamos paso a paso este angel gusanillo culebra alada y le vamos a decir subir de rango subir de rango me pide 2 de 2 2 de 2 estrellas vale pues entonces vamos a utilizar este y este que os parece todo de fuego puede ser cualquiera este es el que ya tengo así que vamos 10 mil te pide y sube a 3 estrellas vale ahora que está en 3 estrellas y tengo 3 de 3 estrellas con 1 vamos a subir algunos a 4 sería bonito que este subiese 4 verdad porque es bastante fuerte sería bonito que subiese esta también lo que tengo en máximo en 3 en máximo pero es que este es un bicharraco señores este es un bicharraco este es un bicharraco vamos a subir primero a este y luego el hipopótamo que os parece entonces le vamos a subir de rango y como veis pide 3 de 3 estrellas esta la quiero mantener para mí subimos a este a este y a este cuidado con darle a los que tienen ya experiencia que puede ser que te equivoques y alguna vez se los querías vamos a subirlo 20 mil vamos a apagar y lo vamos a subir a 4 estrellas ahí está ha subido que te ha parecido sé que me he tardado lo siento mucho no lo tenía preparado se me ha ocurrido así hacerlo de repente y bueno mira cuando suba a 5 pues ahora tiene 4 pero tiene nivel 1 cuidado cada vez que subes vuelves a bajar a nivel 1 sigue siendo fuerte ok pero cuidado ahí vamos a ver los peces este también tiene tiene puntería y críticos este debería tener unas cuantas de vida a ver la vida que podemos tener nada por aquí de vitalidad esto es ataque ataque me gustaría fuerza o crítico fuerza bueno fuerza es ese ah fuerza aquí está bueno así que como los tengo en mira este dorado en puntería así que no sé si dejarlo así bueno señores yo espero que te haya gustado wow no te marees no des vueltas este espero que te haya gustado ya sabes ajá venga a bailar ya sabes como subirlos a 4 y a 5 y todo eso ok subirlos a 5 es más complicado y bueno te lo tienes que ir trabajando poquito a poquito los otros poquito a poquito ok bueno señores nos vemos en el próximo vídeo dale like, coméntale, compártelo nos vemos dale un besito a cualquiera que veas por ahí suscríbete y hasta la próxima chau chau